¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en otro segmento más de En Comunidad. Septiembre es el mes de Conscientización del Cáncer y vamos a hablar con el Dr. Mario Chenal hoy acerca del cáncer ginecológico. A quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas, Dr. Mario, bienvenido. Gracias Martín, muy amable por tenernos aquí para platicar un poco de los cánceres ginecológicos. Cuéntenos, ¿qué es este cáncer, doctor? Bueno, estos cánceres son los órganos que se ven afectados en el aparato reproductor o el área genital de la mujer. Cuando se produce un cáncer en esta área es cuando se llama un cáncer ginecológico. ¿Y quiénes pueden contraer este cáncer ginecológico? Pues por lo regular se dice que las mujeres adultas son las que están a un mayor riesgo para desarrollar un cáncer ginecológico. Entonces, la edad es un factor de riesgo. Cuando avanza la edad, pues hay más riesgo de desarrollar algunos de estos cánceres. Pero también el tener o el haber tenido una vida sexual activa también es un factor de riesgo porque hay uno de estos cánceres, el cual es el cáncer del cuello uterino, en el cual el factor de riesgo es una infección por un virus que se adquiere a través del contacto sexual. Muy bien. ¿Y qué se puede hacer para prevenir estos cánceres a etapas tempranas? Nosotros les recomendamos a las mujeres que pongan atención a los síntomas que ellas tienen en su área pélvica o lo que es el abdomen bajo porque hay muchos síntomas no específicos que a veces puede ser como un dolor que se mantiene por un tiempo prolongado o una sensación de pesadez, que a veces son los únicos síntomas que pueden dar estos tipos de cánceres. Y también muy importante es el sangrado, el sangrado fuera de lo que es el periodo menstrual o también el sangrado que se produce cuando ya se ha entrado la menopausia. Entonces, esos síntomas hay que ponerles atención y platicarlos con el médico. Muy bien. Solo quería preguntar, ¿tiene que haber una muy buena comunicación entonces entre el médico y el paciente, verdad? Así es. Platicarnos de los síntomas y también quería agregar que además de los síntomas para prevenir este cáncer también es importante detectarlo en etapa temprana y por eso es que a las mujeres se les recomienda hacer el examen de papá Nicolau, que es un examen que se hace durante el examen pélvico. Se toman unas muestras, se puede detectar una lesión precancerosa y así tratar el cáncer a una etapa temprana. Entonces, muy importante. ¿A qué edad deberían de hacerse el papá Nicolau? Pues se les recomienda a las mujeres cuando entran en una vida sexual activa. Esto es cuando ya se tiene que empezar a pensar de que es importante hacerse un examen ginecológico con su papá Nicolau. La frecuencia varía en hacérselo cada uno o dos años, depende del resultado del papá Nicolau. Muy bien. Doctor, para más información, ¿a dónde le podemos llamar? Pues es importante que este examen se lo hagan para empezar, por ejemplo, con su médico general o el médico ginecólogo. Y también nos tienen a nosotros disponibles en lo que es la clínica de North Star Lodge en Memorial Hospital. Muy bien. Pues doctor, muchas gracias y ojalá que este mensaje que usted nos da sirva para toda nuestra gente. Así es. Gracias. Vamos a regresar con ustedes a través de KUNW Univision, tu canal local. Y si usted quiere ser parte de este segmento, solamente escríbanos a incomunidad.com y con mucho gusto lo hacemos parte de este segmento. Después de la pausa, continuamos con Iván García.